Los 100 mil beneficiarios de un millón de pesos al mes que se van a repartir por parte de este gobierno, ¿se hará entre jóvenes que median entre cuáles edades? ¿Está eso dispuesto? ¿Entre qué? ¿18 y 24 años? No sé. ¿Qué se ha dicho sobre el particular? Doctor Fernando, pues la legislación colombiana contempla a la categoría de jóvenes entre los 14 y los 28 años, lo que me parece una barbaridad. Sí es cierto, una persona de 28 años está joven, que es diferente de ser joven, me parece a mí. Bueno, no importa, no importa, pero ¿cuánta gente hay entre los 14 y los 28 años en Colombia? Pues sabe que no sé cuántos hay. Buen dato, buena pregunta. Bueno, pues es que es pregunta fundamental, porque obviamente hay mucho más de 100 mil personas en un país joven como Colombia. Entre 14 y 28 años, ¿cuántas personas hay? Es para preguntarle a quiénes se va a escoger como beneficiarios de un sueldito para el bolsillo de un millón de pesos al mes. Sí, le tengo el dato. De acuerdo con la medición más reciente del DANE, que me aparece del año 2020, Colombia tiene una población de entre los 14 y los 28 años que representa el 25% de la población total. Estamos hablando de 12 millones 672 mil 168 jóvenes entre 14 y 28 años. Bueno, entre 12 millones 600 mil personas, entre 12 millones para redondear, ¿cuáles son los 100 mil que se van a escoger? ¿Y quién los va a escoger? ¿Con qué criterio? Los amigos del gobierno, ¿no es cierto? Ha dicho, claro, ha dicho el señor Petro en sus manifestaciones, que de hecho no volvió a ampliar el asunto, que se trata de ir a las zonas donde mayor índice de violencia se presentan y donde hay altos niveles de delincuencia porque él cree que pagándole un millón de pesos a cada joven lo va a sacar de la delincuencia o va a evitar que caiga en la delincuencia. Muy por el contrario, creería uno que este tema de estar regalándole plata a la gente y regalándole, porque todo regalado, cualquier cosa, lo que hace es incentivar precisamente que la gente ni trabaje ni estudie. ¿Por qué? Y la pregunta me la hacía yo ayer por Twitter, doctor Fernando. ¿Qué pasa si usted no le da a esos 100 mil jóvenes un millón de pesos mensual? Si a cambio de eso le da a esos 100 mil jóvenes, si se quiere, peca para que vayan a estudiar. ¿Cuántos de ellos quisieran ir a estudiar? Seguramente no lleguen al 30%, que es una realidad colombiana. ¿Por qué? Porque están mal preparados. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Por qué? Porque el negocio del narcotráfico es mucho más grande, importante y eficiente en muchos municipios de Colombia donde el muchacho tiene como opción ser, a eso le llamaban chichipato en el departamento del Meta hace muchos años, o ser el hombre que va en el menudeo de la droga. O sea, probablemente, pero además no todos los jóvenes terminan en eso. Eso depende de una política en contra de la criminalidad, de las guerrillas, de los paramilitares, de todas las bandas criminales. Pero pues es que en el gobierno del presidente Petro se estimula y de esa manera lo hacen. Cuando una persona sabe que ha cometido delitos y le dicen que se va a convertir en gestor de paz, pues el pelado que no ha cometido delito dice, pues a mí lo más grave que me puede pasar es que me mencionen o me conviertan en gestor de paz. Pero le insisto, 12 millones de jóvenes, de los cuales solamente 100 mil van a recibir un millón de pesos al mes de propina, de dinero para que gaste en lo que le parezca casi un salario mínimo por no hacer nada. El que trabaja de sol a sol, el que se bate en medio de las circunstancias difíciles en que se desempeñan tantos trabajos y tantas tareas en Colombia, ganará un millón 160 mil, ¿no es cierto? El que no hace nada, pero es amigo de Petro, gana un millón de pesos por no hacer nada. ¿Quién los va a seleccionar? ¿Será en el Ministerio de la Igualdad? ¿Será la señora Francia Márquez la que pueda escoger los 100 mil beneficiarios de un regalito de un millón de pesos mensuales? Pues deberá ser ella en su ministerio la que elija, escoja o la que seleccione a los beneficiarios de ese programa. Nunca había visto yo, doctor Fernando, un gobierno en Colombia repartiendo plata a manos llenas en una situación de déficit fiscal, una situación económica tan difícil para el país. Nunca los había visto. Y mucho menos en momentos en los que se nos viene para el próximo año, es un aumento del 16% sobre el salario mínimo, que como usted bien lo dice, es un salario base que es de 1.160.000 pesos, pero que hay que sumarle la pensión obligatoria que es de 139.200 pesos, que hay que sumarle la caja de compensación familiar que es de 46.400 pesos, la ARL que está alrededor de los 6.000 pesos, el subsidio de transporte que vale 140.606 pesos, las vacaciones que valen 48.000 pesos, la prima de servicios que vale 96.000 pesos, las cesantías que valen 96.000 pesos, los intereses sobre las cesantías que valen 11.000 pesos, una dotación que pueda rondar entre los 55.000 o 60.000 pesos para llegar a un valor final de 1.803.466 pesos. En medio de este panorama, regalando plata como si hubiera mucha, de verdad que esto no va a dar, doctor Fernando, no va a dar. Bueno, ¿cuántas son las empresas que digan, no soy capaz? Sencillamente, no soy capaz. Y cierro mis puertas. ¿Cuánto desempleo va a generar esto? A mí me sorprendió que hubiera acuerdo tan rápido entre empresarios y sindicalistas en el 16%. No sé si los empresarios representaron debidamente a los empresarios pequeños y medianos que hay en Colombia, que son los que van a sufrir más directamente el impacto de un salario mínimo, que sumado a lo que usted nos acaba de decir, para fiscales o no para fiscales o lo que sea, el costo total es de 1.800.000 pesos. ¿Cuántas empresas dirán, así no soy capaz? Cierro mis puertas a la informalidad. Es muy preocupante, muy preocupante porque obviamente el empleado ahora mismo mira un salario y dice, bueno, va a ser 1.300.000 pesos es lo que me va a llegar neto, pero ese empleado también debe hacer la reflexión de realmente lo que cuesta, y es que no cuesta 1.300.000, cuesta 1.800.000, 466.000 pesos, que es lo que tiene que cargar el empleador para poderle dar esa oportunidad de tener un sustento mensual. Y nos salvamos, yo creo que por poco, porque vaya que sí, insistieron mucho con el tema del salario no podía ser del 16%, sino el aumento del 20%. ¿Cuántas veces nos lo dijimos acá, que estaban con las ganas enormes de quedarse en el 20% para el aumento? Eso sí que hubiera sido peor. Bueno, esto no es que sea mejor, pero por lo menos menos gravoso sí es. Pero quedaron en el 16%, ya está por ver ese 16%, cuántos son capaces de pagarlo, y qué va a pasar con la inflación en Colombia, y qué va a pasar con las empresas medianas y pequeñas, porque evidentemente no están representadas en la Andino, no están representadas en Fenalco, el pobre de la tiendita de barrio a quien se le viene el aumento de costos de fin de año con los impuestos saludables. Demar, fue usted quien dio el dato, fue Paloma Valencia, de que tranquilamente el 80% de las ventas de esas tienditas son de bienes que están comprendidos directa o indirectamente entre los impuestos saludables. Es que, Fernando, ¿qué encuentra usted en una tienda? Y esto no es un asunto de que estemos criticando lo que hay o no hay. Es lo que comemos culturalmente, gustenos o no nos guste. A mí me enseñaron a comer harinas, y es lo que como, y pues tengo que cuidarme, y ya eso es problema de cada quien. Nos enseñaron a tomar refrescos, y es lo que tomo también. Cada quien verá qué es lo que hace, y qué es lo que encuentra usted en la tienda. Ah, por supuesto, las confituras, encuentra los dulces, encuentra las harinas, encuentra la pasta, el arroz, la harina de maíz, bueno, la harina de trigo, es lo que usted encuentra en la tienda. Por supuesto, algunos embutidos, que el salchichón hubiera quedado por fuera y la mortadela no significa que sean los únicos embutidos que venden en una tienda. Y por supuesto, si usted hace la reunión de todos esos productos, tiene que son casi el 80% de lo que vende la tienda. Así que, no sé qué va a pasar con las tiendas de barrio. De verdad que da mucho miedo. A partir de, a ver, julio, agosto, septiembre y octubre, veremos el golpe de la tributaria en ese aspecto. Muy difícil el panorama. Y claro, lo dejaron diferido, ¿no? Para que el golpe no fuera empezando enero. Y las gaseosas. Y las gaseosas. No se le olvide, pues, del desayuno colombo-francés, ¿no? Una colombiana y un pan francés. Entonces, ¿en cuánto se va a encarecer la comida para la gente? En cuánto se van a encarecer los costos para las pequeñas tiendas? Y eso es lo que viene. Pero se regala dinero. Se regala dinero y el Estado va a financiar las campañas políticas. Eso sí que me tiene preocupado, Demar. Eso quedó aprobado, ¿no es cierto? Eso quedó aprobado en la famosa reforma política que surtió los cuatro primeros debates. El ciento por ciento será financiado por el Estado en las campañas políticas. Y aquí lo que se dijo desde la oposición es, mire usted el peligro. Si al gobierno actual no le cae bien, no le parece, que evidentemente no les gusta, la oposición, pues, entregarle anticipos a la oposición va a ser imposible o entregarles el dinero en una reposición de votos nunca va a ocurrir. Entonces, da mucho miedo que sea el Estado el que maneje la chequera de los amigos, y lo digo entre comillas, los enemigos políticos. Bueno, la financiación por parte del Estado es lo más antidemocrático que puede haber. La democracia empieza por el esfuerzo que hace la gente, el aspirante a una curul en el Congreso, el aspirante a un puesto de diputado en una asamblea o de concejal en un consejo municipal. Lo primero que hace es conseguirse unos pesitos, ver dónde los encuentra. Ahora será con presiones, con marrulles, con acercamientos al gobierno. Deme usted la financiación y yo le prometo mi voto para lo que usted quiera, para lo que usted quiera. El que tiene la chequera, y en este caso la va a tener el Estado, solamente el Estado es el que impondrá las condiciones. ¿Cuál democracia? Ahí sí se acaba totalmente la democracia. Faltan todavía cuatro debates. Habrá que librar la batalla, pero es una batalla perdida, porque la aplanadora de las mayorías lo impone todo. No.